Estos días a la radio de Upala, a los chiles, a Huatuzo, a Talamanca, incluso en su momento a Tilarán y La Cruz. Vamos a ver cuáles se pueden conectar el día de hoy. Pero el tema es que esta conversación pueda llegar a usted por los más diversos medios posibles. Y de parte de Onda Unet, después de esta conversación también tenemos un concierto muy especial, así que será la siguiente transmisión a las 6 de la tarde. Por ahora, damos el pase a Marcela Delgado, quien nos presentará a los distinguidos diputados y diputadas que se encuentran con nosotros el día de hoy. Adelante, Marcela. Hola, Sebastián. Buenas tardes. Qué gusto compartir una vez más esta tercera jornada de diálogos desde la zona norte. Una perspectiva con una visión local de lo que es la crisis socioeconómica que atraviesa el país y sus impactos en lo que nos impumbe, que es la zona norte. Muchísimas gracias a Onda Unet por este esfuerzo. Muchísimas gracias a la UNED, al CITED, al Instituto de Formación Municipal por unirse, por apostar a esta idea que, como decía, ya hoy cumplimos tres días y con esto cerramos, esperando que sean espacios de diálogo, provecho. Como usted lo decía, hoy es el turno de los diálogos con los congresistas. La Asamblea Legislativa es donde se gesta mucho o poco, mucho de las soluciones que pueden apostar a la crisis y a todos los problemas económicos y fiscales financieros que tiene nuestro país. Pero antes de conocer a los dos panelistas de hoy, quiero presentarles a Isaura González, que es la coordinadora del Instituto de Formación Municipal, que es la que al final de esta jornada nos tiene el análisis y un poco la visión de todo lo que se habló. Isaura, buenas tardes. Hola, hola. Un saludo cordial a todas las personas que nos siguen. Muchísimas gracias a Marcela y a la señora y al señor panelista que nos acompaña. Y un saludo cordial también a Onda Unet, que nos ha apoyado en todo este ejercicio, esperando que sea de provecho. Que al final, a ver, el inicio de esta propuesta es para la ciudadanía, que la ciudadanía pueda tener de primera mano las opiniones y pueda ser escuchada, que eso ha sido una de las necesidades que nos han planteado, ser escuchados y poder compartir en conjunto propuestas para sacar al país adelante. Así que muchas gracias, Marce, por apuntarse también en esto a San Carlos Digital. Con todo gusto. Bueno, de inmediato saludamos a doña María José Corrales, diputada de San Carlos por el Partido de Liberación Nacional. Buenas tardes, señora diputada. Muchas gracias de antemano por sacar el ratito y compartir con nosotros acá esta tarde. Muy buenas tardes. Tengan todas las personas que nos acompañan por este medio, Sebastián, Isaura, Marcela y al diputado Ramón Carranza. Un gusto poder compartir con ustedes este espacio y poder conversar con todas las personas que se conecten, puedan escuchar nuestro quehacer legislativo, pero también la realidad que estamos viviendo como país y cómo consideramos importante afrontarlo. Muchas gracias a doña María José. Bueno, ya se nos adelantó y nos presentó a don Luis Ramón Carranza, el diputado oficialista también de San Carlos. Buenas tardes, Luis Ramón. Qué gusto tenerlo acá en este espacio. Y de antemano, muchísimas gracias por compartir con nosotros. No, muchas gracias. Buenas tardes, Marcela. Buenas tardes, Sebastián y Saura. Y por supuesto, a mi compañera María José Corrales. Es un gusto, yo creo, poder sentarnos a conversar, hacer ese ejercicio de hacer una radiografía de esta región Huétar Norte. Creo que es importante y ver cuáles son esas luces después del túnel que son tan necesarias en medio de una pandemia como la que estamos viviendo. Muchísimas gracias a don Luis Ramón. Y para continuar, vamos a hacer la aclaración. Evidentemente, esta invitación también se la extendimos a la señora diputada del Partido de Unidad Social Cristiana, María Inés Solís, pero declinó participar aduciendo compromisos personales. Y es una lástima, de verdad, lamentamos que no pudiera participar aún más en el contexto que hemos tenido esta semana desde la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, el tema de los recortes presupuestarios también que ha estado en boga esta semana y que sea como sea, todo es parte de lo mismo. Es parte de esa estrategia y ese trabajo en medio de la crisis. Así es que lamentamos muchísimo la ausencia de la diputada Solís, pero agradecemos a la diputada Corrales y al diputado Carranza por estar acá. Para dar inicio, la temática rápidamente para explicarle a la gente que tal vez no ha estado atenta a los otros dos conversatorios. Se trata de un espacio, en este caso 20 minutos cada uno, que van a resumir un poco la propuesta que tiene cada diputado respecto a la crisis socioeconómica del país, pero tratando de, como decimos, tropicalizarlo. ¿Cuáles son las propuestas, el trabajo que desde la Asamblea Legislativa impulsan para atender esta situación grave? No, gravísima, que enfrenta la zona norte en particular. Sabemos que es una situación que atañe a todo el país, pero hay particularidades de la zona norte que evidentemente convierten esta crisis en algo más grave y en algo que requiere un poco de atención. Para dar inicio con este conversatorio, con esta mesa de diálogos desde la zona norte, le damos a doña María José Corrales hasta por 20 minutos el uso de la palabra. Muchas gracias, Marcela. Bueno, definitivamente, para responder la pregunta que nos convoca esta tarde, tenemos que tener un panorama bastante sólido. Definitivamente somos representantes de la zona norte, definitivamente representamos los cantones de San Carlos, Palas, Huatuzo, Los Chiles, Rio Cuarto, pero también en esta región se encuentran lo que es Saccero, Tarapiquí. Definitivamente el tener esta región localizada y entendiendo su ideología, su idiosincrasia, su pensamiento, su forma de salir adelante y de trabajar, es importante entender todo ese mapeo y así poder proponer y buscar las medidas que sean necesarias para que la región salga adelante. Sin embargo, tenemos que tener claro que la situación socioeconómica que está enfrentando el país no se puede subdividir únicamente en recetas y propuestas para regiones específicas. Si, evidentemente, como mencionaba, cada región va a tener su particularidad, tenemos que entender que tenemos que tomar medidas progresivas y no regresivas en todo el territorio nacional. Por esa razón, es importante que nosotros, como diputados de la República, representantes de una región en especial, podamos tener la capacidad de diálogo, la capacidad de escucha, la capacidad de compartir día a día con los vecinos que fueron quienes nos eligieron a nosotros para poder llegar al puesto de elección popular en el cual estamos hoy. A raíz de esto, como diputada de la República, debo mencionar que todos los fines de semana estoy en la zona, que todos los fines de semana trato de tener una comunicación constante y directa con las comunidades, escuchar lo que les aqueja, escuchar sus necesidades, escuchar las principales problemáticas que cada uno de sus vecinos tiene. Esto es importante porque hemos tenido la posibilidad de sentarnos con los diferentes actores sociales y los diferentes actores turísticos, económicos, comerciales de la región. Hemos tenido reuniones efectivamente con los alcaldes de los cantones, con los consejos municipales. Nos hemos dado la tarea de visitar a estos nuevos consejos municipales electos el pasado febrero de este año. Hemos tenido también reuniones con líderes comunales en sus comunidades, con las diferentes asociaciones. Por ejemplo, en temas específicos, son temas de desarrollo comunal, y en temas específicos puedo mencionar, por ejemplo, la Asociación Procarretera, la Cámara de Turismo, diferentes grupos de comercio de la región, que como bien podemos ver, son quienes mueven mucho la economía de nuestra región Huétar Nord. Entendiendo justamente estas preocupaciones y entendiendo justamente cuáles son las inquietudes de ellos como foco económico, pero también otros representantes, como por ejemplo, hemos visitado Corea, hemos visitado también, obtenido reuniones con la Agencia de Desarrollo de la Zona, con Urcozón, con cooperativas. Eso nos permite, como menciono, tener ese mapeo de manera integral y de manera precisa. ¿Por qué? Porque si somos conscientes del tipo de región que tenemos, tenemos que ser conscientes que aquí tenemos que buscar soluciones, no solamente, como menciono, para el comerciante del sector turismo, sino también para el cooperativista, para el estudiante, para el microempresario, para todas esas personas que tienen algún tipo de emprendimiento, ya sea en agricultura, en ganadería, el sector lechero, el cacao, que se está también cultivando mucho en el norte de nuestro país. Y por esta razón es que tenemos que tener esa visión de múltiple, esa visión multisectorial, y también buscar la forma de cómo colaborar en esa actividad que venga a generar desarrollo de la región. A raíz de esto, y entendiendo la situación actual que estamos viviendo, es importante entender que Costa Rica, lastimosamente, está pasando un bache económico bastante fuerte. Ustedes lo han estado conversando en los otros dos espacios que han tenido. Y realmente tenemos que tener claro que hoy Costa Rica no tiene plata. Hoy Costa Rica no tiene un recurso económico que nos venga a llevar de la mano para sobrellevar justamente el declive económico que estamos viviendo. Lastimosamente, del presupuesto del 2021 que fue presentado por el Poder Ejecutivo, un 55% es papel. Un 55% de ese presupuesto es deuda que no tiene un sustento o no se tiene en una cuenta bancaria, por decirlo de alguna forma. Entonces, si Costa Rica no tiene plata, no tiene dinero, ¿qué es lo que necesitamos? Evidentemente, como país necesitamos plata. Necesitamos buscar ese recurso económico que nos venga a solventar nuestras necesidades país. Por ende, nuestras necesidades regionales. Muy bien, tenemos opciones como país. Tenemos opciones como Estado, principalmente en dónde buscar ese recurso. Muchos, y los economistas más preparados de nuestro país, nos dicen que una de las opciones más viables es ir al Fondo Monetario Internacional, básicamente por varios criterios, principalmente porque es el único que nos va a brindar una tasa de interés flexible y baja. El ir al fondo también nos permite mantener una credibilidad y transparencia, pero también porque es el que nos va a dar un monitoreo adecuado. Sin embargo, podemos no ir al fondo, pero si no vamos al fondo, entonces tenemos que ir a buscar otra entidad internacional que nos quiera prestar ese recurso, porque como les decía, hay un 55% de nuestro presupuesto que no tiene una fuente de financiamiento. Si decidimos ir a otra institución, Banco Mundial o cualquier otro fondo, tenemos entonces que buscar cuáles son las facilidades y los criterios fundamentales que ellos nos pueden dar. Si por A por B el país decide que tampoco quiere ir a una de estas instituciones, pasaríamos a la posibilidad de buscar recurso prestado por medio de otro país. ¿Qué país va a querer hacernos un préstamo en este momento cuando tenemos una crisis sanitaria a nivel mundial? Cuando todos sabemos que el tema de la pandemia nos está afectando a todos realmente a nivel mundial. Si por última opción decidimos no tomar esta vía, entonces sería buscar una fuente de financiamiento por medio de eurobonos. Sin embargo, bueno, ahorita sería un tema bastante complejo tener esta posibilidad, ya que estaríamos hablando de que los eurobonos se pueden disparar aproximadamente al 9%. Y la última opción que tendríamos como Estado es acudir al mercado interno. Un mercado interno que ya no tiene más recursos, un mercado interno que nos presta dinero en altos porcentajes de tasa y que también necesitamos entender la situación de cada una de las distintas entidades que podrían generarnos ese ingreso al Estado. ¿Por qué hago este resumen? Para que entendamos el panorama actual y por el cual tenemos que tomar distintas decisiones. Definitivamente es importante que nosotros busquemos como país una reducción importante al menos de 1.5, 1.8 hasta 2 puntos porcentuales del PIB. ¿Por qué? Porque definitivamente necesitamos disminuir ese impacto que estamos teniendo como país. Hay propuestas muy válidas, hay propuestas un poco exageradas, hay propuestas que no están acorde a nuestra realidad y a nuestra idiosincrasia como costarricenses. Sin embargo, tenemos que entender que según nos dicen muchos especialistas y economistas y expertos, como digo en la materia, lo que tenemos que buscar es definitivamente reducir el gasto público y creo que todos somos conscientes de ello. Reducir el gasto público nos va a venir a generar muchísimo ahorro a ese presupuesto que estamos hablando, pero reducción de ese gasto público tenemos que irlo haciendo de una manera sensata, de una manera programada. Lo último que deberíamos de tocar son despidos masivos porque estaríamos generando un mayor incremento de personas desempleadas y de personas que ingresen a extractos de pobreza o pobreza extrema. Razón por la cual el Estado cruzalicense tiene que buscar una transformación, una renovación, una reforma total del Estado que pueda venir a permitir justamente esas grandes transformaciones que se requieren. Necesitamos implementar las ventanillas únicas digitales, necesitamos hacer simplificación de trámites, necesitamos que esos empleados públicos pasen al teletrabajo y justamente hemos tenido la experiencia a raíz de la pandemia. ¿Cuánto nos sobraríamos en alquileres a raíz también de propiciar esta herramienta? Definitivamente, estas son formas en las que podemos ir implementando esos recortes del gasto y así poder ir viendo una reducción importante en lo que tiene que devengar el Estado costarricense. Nos decía también una especialista que otra forma de reducir el gasto es el uso obligatorio de SICOP en todas las entidades públicas porque eso nos puede venir a generar aproximadamente una reducción del 1% del PIB. Entonces, ahí tenemos muchas posibilidades para así poder hacer un Estado eficiente, un Estado que ataque el contrabando, un Estado que se modernice, necesitamos definitivamente digitalizar Hacienda, pueda llegar a ser un cobro eficiente y efectivo, que se pueda evitar la evasión y la ilusión. Definitivamente, en la Asamblea Legislativa tenemos proyectos de ley en esta línea, Liberación Nacional está apoyando un proyecto que viene a digitalizar lo que es el Ministerio de Hacienda que viene a hacer toda una transformación a lo interno porque tenemos que cobrar correctamente los recursos que ya ingresan porque el mayor enemigo de las finanzas públicas en nuestro país es la evasión y justamente eso es lo que tenemos que empezar a contrarrestar para así poder erradicar una forma obsoleta y arcaica en cómo se realizan las compras, perdón, cómo se realizan los cobros en nuestro país. Por otro lado, también hemos estado conversando de diferentes posibilidades, diferentes posturas con respecto a lo que es la renta global. Tenemos que valorar y ver la factibilidad de que nuestro país se empiece a aplicar una tasa de impuesto que sea globalizada y no cedular. Necesitamos, por eso decía al principio, ir tornando a impuestos progresivos y no regresivos, que ir migrando a impuestos que vengan a generar una justicia tributaria social donde el rico pague como el rico y el pobre pague como pobre. Necesitamos devolverle la cara sensible, la cara social a la economía porque tenemos que recordar algo muy básico. La economía es una ciencia social. La economía no son solo números. Necesitamos que tener ese balance entre lo económico y lo social para así poder de una manera integral salir adelante. Mucho se ha hablado incluso de la posibilidad de venta de activos, de cierre de instituciones. Bueno, ahí es donde se tiene que meter esta gran reforma del Estado. Valorar la prudencia ante la situación que estamos teniendo como país de realizar algún tipo de iniciativas en esta línea pero tampoco es vender las joyas de la abuela simplemente por venderlas y que nos den como se dice popularmente en un estado de quema lo que quiera darnos el oferente. Necesitamos entender la importancia de ciertas instituciones y así buscar justamente la posibilidad de tener alguna dirección en esta línea. Tema de pensiones lo hemos trabajado en la Comisión de Asuntos Sociales de la cual soy miembro hemos realmente hecho grandes reformas a las pensiones de lujo de este país hemos aprobado grandes cambios dentro de esta comisión y que han pasado el plenario legislativo que ya son ley de la República y que lastimosamente se han evidenciado poco pero seguimos trabajando tenemos otro proyecto de ley donde viene a eliminar muchas de estas pensiones y que estamos a la espera de los estudios actuariales pertinentes para poder seguir avanzando porque somos conscientes de que hay que erradicar y volvemos a lo mismo disminuir el gasto disminuir ese porcentaje que devenga el estado costarricense en su presupuesto definitivamente hay muchas otras alternativas hay que orientar justamente qué tipo de país queremos por eso decía con anterioridad que escuchamos también a los emprendedores escuchamos también a los empresarios a esas personas que día con día son valientes y salen a la calle a formar su empresa a formar su diferente institución institución familiar para así llevar el sustento a sus hogares y por esa razón yo en carácter personal presenté una ley es la ley de fomento al microempresario y al emprendedor es el expediente 21.524 está esperando respuesta de algunas instituciones obligatorias en el plenario legislativo para ya poder votarse en su primer debate es de suma importancia este proyecto porque este proyecto lo que viene justamente es a permitirle a ese emprendedor a ese microempresario tener algunas facilidades y exoneraciones en esos primeros años de vida de su empresa o de su emprendimiento que esos primeros años se le facilite lo que es el pago de la caja se le hagan facilidades en lo que es el pago de la póliza de trabajadores que se le hagan facilidades también en lo que es el pago de su seguro en el INSS en el IMAS necesitamos darles esas facilidades a esos emprendedores que si quedaron manchados porque tuvieron un emprendimiento y tuvieron que cerrarlos porque no les fue rentable y el día de mañana quieren incursionar en uno nuevo puedan hacerlo que no queden con esa mancha en su expediente ante la caja y que puedan tener una nueva oportunidad este expediente también le permite a las municipalidades del país hacer un régimen distinto según la autonomía de cada municipio en cómo poder facilitarles según como decíamos la mediocentracia de cada comunidad llevar a esas personas a un buen puerto y que puedan llevar así el sustento a sus hogares por otro lado también aquí en la región hemos hablado mucho del tema de cruzitas cruzitas ha sido un tema que desde que ingresé a la asamblea legislativa he investigado he analizado he trabajado y definitivamente cruzitas es una problemática en muchos factores en muchos factores pero que lastimosamente no se le ha querido dar la importancia que requiere y justo hoy una actividad ilegal que está saqueando nuestros minerales nuestros recursos se está viendo perjudicado el país ambientalmente socialmente en seguridad económicamente y ahí es donde hoy tenemos una posibilidad importante de salir adelante cruzitas hoy puede ser si lo sabemos hacer bien si regulamos la actividad si buscamos las mejores prácticas ambientales a nivel mundial que las existen y el proyecto 20.584 que presenté también tiene esa potestad viene a ser que se aprovechen de la mejor manera estos recursos y que sean de beneficio para nuestro país desde el despacho hemos buscado también la manera de cómo colaborar y el diputado Carranza que nos acompaña lo ha trabajado en conjunto con nosotros porque tenemos la mentalidad y la idea de que hay temas importantes regionales que tenemos que abrazar en conjunto sin importar banderas políticas como lo es el tema de la infraestructura vial el desarrollo en las comunidades y un ejemplo de eso es que en la comisión de Alajuela de la cual también soy parte sacamos ya el recurso amarrado para la nueva carretera San Carlos nunca antes se había tenido el recurso seguro el recurso confiable para así poder finalizar una obra de infraestructura vial tan importante como esta hoy estamos contentos porque estamos viendo cómo avanza justamente las obras en Pocosol en Santa Rosa de Pocosol también una gestión que hicimos en conjunto que nos reunimos con el CONAVI que hemos estado trabajando para presionar para que carreteras tan importantes que son rutas nacionales pero que se encuentran en nuestros territorios que han sido olvidados por muchísimo tiempo puedan tener la posibilidad de llevar desarrollo a esas comunidades son rutas es infraestructura y si de una calle posiblemente no se viva pero permite llevar el desarrollo a esas comunidades permite que se implementen nuevas posibilidades en las regiones no sé si Marcela ya me está haciendo ojitos para ir cerrando pero bueno definitivamente hay muchos temas que podríamos hablar hay muchas posibilidades que podríamos conversar estas son unas pinceladas de opciones que hemos venido trabajando una visión integral de desarrollo sostenible tocando lo social lo económico y lo ambiental que definitivamente es la ruta que tenemos que tomar como país muchas gracias a María José igual más adelante vamos a tener más chance de conversar sobre esas propuestas y también abrimos el espacio de la consulta ciudadana que también de eso trata este espacio ¿verdad? de que la gente pueda hacerle las consultas a ustedes como diputados obviamente con un filtro de respeto y mucha seriedad del tema don Luis Ramón hasta por 20 minutos repitamos la pregunta ¿cuál es la propuesta su propuesta frente a la crisis socioeconómica desde su posición como diputado y en representación sobre todo de la región Huétal Norte buenas tardes don Luis Ramón qué gusto tenerlo acá muy buenas tardes y nuevamente para todas para Sebastián para todos los que nos siguen también hablar de propuestas decía yo previo a mi intervención por el fondo del tema abrir o señalar las luces en medio del túnel que tenemos que es de oscuridad producto de una pandemia producto de una situación económica que se ha venido agravando en las últimas años y que efectivamente el país y los y las costarricenses requieren respuestas y entonces si es necesario a ver yo si quisiera empezar por el tema regional yo quiero ver el tema regional en campo social en el campo de la salud la educación el deporte la infraestructura el tema de la seguridad y un tema que yo he puesto aparte para verlo es las luces largas del desarrollo de esta región por supuesto que los territorios como el territorio norte requiere de una atención urgente de digo de las autoridades de los gobiernos indistintamente los gobiernos que son por cuatro años pero es un tema histórico los territorios en este han sido abandonados y además hemos sufrido la aplicación de medidas vallecentristas para la solución de nuestros problemas yo lo dibujo muy bien cuando paso por Upala y encuentro una solución de vivienda en la carretera Upala quienes hagan el ejercicio pueden hacerlo pasamos ahí y nos encontramos en medio de las grandes en medio de los extensos territorios en medio de la posibilidad de dar soluciones de vivienda adaptadas a la realidad de cada territorio nos encontramos casitas pegadas casitas de bono pegadas unas con otras un tren de casas donde el terreno es barato porque lo hacen exactamente a la medida del valle central con una política valle centrista para una solución específica en el campo social pero si así lo vemos todas las soluciones son iguales y no tienen ninguna hasta en materia de infraestructura yo recordaba hace algunos años cuando el 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 poder judicial comienza a construir sus sedes y y construye la sede que era para para el valle central la construye aquí en la región ventana norte sin tomar en cuenta ni siquiera el clima pues que ni eso ni eso tienen el cuidado en respetar las realidades de cada territorio entonces esa es la primera lucha esa es la primera lucha que tenemos que hacer para esa es la primera lucha que tenemos que hacer para poder que se nos respete la identidad de los territorios y ahora sí a partir de eso cuál es la realidad que tenemos si lo vemos en el campo social una región fronteriza con Nicaragua una migración constante producto de la necesidad también que tenemos de mano de obra de los hermanos nicaragüenses y que sin ella esta región no se movería pero descontrolada una totalmente descontrolada y entonces eso hace que que en el campo social los recursos destinados a la salud a la educación no alcancen porque no se cuantifican porque se habla de la población que tenemos cuantificada pero no se habla de esa población migrante que requiere servicios de salud que requiere servicios de educación que requiere todos los servicios y entonces la región se ve diezmada no por el ingreso de ellos porque los necesitamos por un ingreso descontrolado entonces esa es la primera acción que yo creo que ahí tenemos que trabajar y tengo que admitirlo en estos cuatro o ocho años de gobierno del PAC tampoco se ha solucionado por el mismo también la historia un desconocimiento de la realidad de los territorios para irme más allá de los territorios norte en norte Upala los chiles Huatuzo Zarapequí un desconocimiento una milla fronteriza que está en la ley y que es a familias que tienen cien años setenta años de tener una propiedad y tratar de vivir ahí poder desarrollarse porque seguimos pensando de la milla fronteriza de los cañones que disparaban una bala y que cubrieron una milla y que por eso se dejó con fines de guerra de seguridad nacional y que eso está totalmente desactualizado creo que eso tenemos que hacer esos cambios pero bueno requiere tres legislaturas y creo que no nos hemos puesto de acuerdo para solucionar eso para ampliar también la frontera agropecuaria que le permita a esas familias poder tener acceso a bonos de vivienda a todas las garantías que tienen los ciudadanos en el campo social por supuesto que en materia de seguridad también no somos atendidos si usted va a los puestos policiales y es una lucha que como lo decía María José nos ha tocado como diputados independientemente si soy de gobierno o si es de oposición porque las quejas nos llegan a todos ver cómo los puestos policiales más bien se cierran ver cómo las mismas diferencias yo una vez me invitan los de la tigra porque tienen la delegación en malas condiciones y las asociaciones se reúnen para hacer una propuesta y construir una una ¿cómo se llama? una delegación y ellos dicen bueno si le están alquilando a un privado ¿por qué la asociación de desarrollo no se organiza y ustedes le alquilan a la asociación de desarrollo y eso genera riqueza a través de los recursos que recibe la asociación y no la propuesta es no construya y regálemela a seguridad pública y yo le digo eso le piden aquí la meseta central ¿cuántos edificios tienen alquilados aquí? ¿y por qué los territorios si les exigen que regalen? para que vean ustedes hasta la forma de comportarse las instituciones del gobierno y aunque sea mi gobierno con los territorios bueno tenemos en materia de seguridad ese vacío en materia de salud tenemos poco sol para decir algo los chiles luchando por el tema del EVAIS y vuelvo al tema de la población migrante sin contar esa realidad pero me centro en poco sol todavía los chiles tienen un hospital ahí saturado pero en poco sol crearon los EVAIS pero todos los EVAIS juntos y la gente de lugares alejados que tienen que caminar horas y salir por caminos impenetrables tienen que llegar hasta Santa Rosa para ser atendidos nunca los van a tener entonces hay una diferencia en materia educativa por supuesto que igual una deficiencia decía de la inversión de recursos que están ahí que no se han ejecutado en materia de educación una región que sigue con el problema del DIE que depositó los recursos en las juntas de educación y muchos hay miles más de 150 mil millones de colones si no me equivoco depositados en juntas de educación que no tienen la capacidad no por culpa de ellos sino una culpa de la ley de ejecutar esos recursos porque se requieren expertos en materia de contratación administrativa para poder hacer esas obras y vemos algunos casos yo recientemente estaba en Laguna de Zarcero donde la Junta de Educación en forma exitosa pasó todas las barreras de contratación administrativa sin queja pero esa es una excepción porque hay un grupo de profesionales ahí al frente que dichosamente lo tienen pero que es la excepción no la regla entonces tenemos un gran vacío en materia de educación pero si en infraestructura pero si lo vemos en el campo de la educación y es una de mis luchas este país sigue castigando doblemente a los estudiantes de los territorios porque les da una educación deficiente mandan los educadores más malos a los territorios digo más malos porque cuando se mercantilizó la educación eso es enano de otro cuento podemos abordarlo en otra oportunidad cuando se mercantilizó la educación comenzaron a tirar educadores en serie y esos son los que mandan a nuestras fronteras a maleducar a nuestros estudiantes sin los recursos adicionales no solo el problema de algunos porque hay algunos como todo no se puede generalizar hay educadores muy buenos y educadoras pero sin nada de que no son bien preparados porque se mercantilizó la educación y las universidades privadas las tiran en serie están sin recursos pero cuando quieren accesar a las universidades públicas a la universidad de Costa Rica no pueden porque les exigen les ponen la barrera tan alta que solo los de los colegios privados o algunos colegios públicos de la capital pueden ingresar y entonces se discrimina al estudiante de territorio tienen que ser genios para poder ingresar a nuestras universidades públicas y entonces el reto en esa materia tenemos que solventarlo tenemos por lo menos como diputados hemos y yo he venido alzando la voz y diciendo eso dichosamente el tecnológico ya lo escuchó y para esta en medio de esta pandemia ha hecho algunas excepciones para que estudiantes sean calificados de acuerdo no a un estándar como si lo tuviéramos en materia educativa sino también a las capacidades hay mujeres y hombres muy inteligentes en los territorios que si les permiten ingresar a las universidades van a dar la talla y se van a poner al día porque la capacidad bueno eso en materia de de educación en materia de seguridad ya lo decía tenemos que enfrentarnos a todo el flagelo de la delincuencia que ha venido aumentando producto también de la pobreza y y la migración descontrolada porque no no es porque los extranjeros sean delincuentes no es que igual si tenemos las puertas abiertas entra el mismo porcentaje que tenemos en el país de delincuencia de delincuentes de otras nacionalidades y y que vienen también a a contribuir con el clima de inseguridad que tienen nuestras comunidades aumento de consumo de drogas eh eh robos y bueno que todo lo tenemos ese problema lo tenemos en la región que 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 lo viven todos los cantones de la zona norte eh y un tema que yo he venido denunciando para terminar con seguridad el flagelo de las drogas esta región o esta norte tiene que hacer un alto en el camino si quiere enderezar el desarrollo porque si queremos montar el desarrollo en manos del narco en los hombros del narco en los hombros de los lavadores de dinero tenemos que decidirlo porque aquí si callamos y seguimos pensando que aquí no pasa nada entonces vamos a vivir sujetos y tal vez no nosotros los más de los que tenemos 50 años María José todavía está muy jovencita y ahí todavía veo eh algunos que puedan sufrir pero si nuestros y nuestros nietos van a tener que eh eh vivir eh víctimas de de estos mafiosos que no han hecho cosas diferentes en México en Colombia cuando le permitieron eh a estos eh eh grupos apoderarse de la producción apoderarse de la política apoderarse de la economía de los territorios aquí no van a hacer nada diferente un día estos se resintieron conmigo porque yo dije esto de los medios de comunicación bueno es que no vean los periodistas que han matado en México o en Colombia o es que no no han infiltrado los medios de comunicación claro aquí no van a hacer lo mismo claro que lo van a hacer porque ellos necesitan voces que los defiendan bueno ese tema para mí es muy importante ahora bien me voy al tema de infraestructura como como generalidad yo creo que el país y esta región no es ajena si queremos eh eh desarrollar no necesitamos vías de comunicación en buen estado María José lo planteaba que hemos dado conjuntamente y efectivamente sí aquí también tengo que unir a María Inés aunque ahora al final estaba haciendo los recortes por un lado estaba pidiendo plata para para la emergencia que María José y yo estábamos 7 mil millones para la inversión y por otro lado estaba cortándole los recursos del Conave y yo le dije a ver o o o o o o estamos o no estamos pero no puede decir aquí estoy con el ministro y con el presidente ejecutivo de Conave luchando para la atención de las rutas eh eh nacionales cantonales y por el otro lado en el presupuesto cortando los recursos a ver tenemos que ser claros y en esto vaya la crítica para mi compañera diputada María Inés para que se ubique o queremos invertir en el desarrollo de esta región hueta norte a través de deuda si tenemos que hacerlo a través de deuda mire eh los periodistas normalmente la economía no es nuestro fuerte ok ahí recibimos que economía uno y dos y una pinceladita para poder ubicarnos por lo menos eh 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 en el tema económico y yo creo que ahí tenemos que eh leer y acercarnos a los a los que saben eh más eh los economistas y otros que tienen eh la economía como bien lo decía María José como 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 un instrumento social y no la economía como un instrumento para para beneficiar a unos pocos y entonces un día estaba leyendo eh precisamente un capítulo el capítulo 8 de Joseph Stigles que habla precisamente del tema de los presupuestos y que y un premio Nobel de economía que podemos consultar para la toma de decisiones en medio de una crisis y nos decía cuando la derecha y aquí voy a decir yo soy de los que me ubican en el centro yo creo que tenemos que tomar lo mejor de la izquierda o lo mejor de de algunos que planteaban más a la derecha para ubicarnos en esa Costa Rica solidaria que históricamente ha sido una democracia de centro cuando la derecha dice Joseph Stigles pide que se mejore las las condiciones para la oferta que son ellos el 1% de los más ricos habla de Estados Unidos y dice bájenme los impuestos bájenme y aquí dicen bájenme el precio de la electricidad bájenme las cargas sociales bájenme 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 cuando esa derecha ese grupo empresarial de los más ricos de este país nos dicen eso la pregunta es ¿para qué quiere que se la bajemos? para aumentar sus ganancias o tienen un compromiso con el país para generar más empleo o tienen mercados que nos garanticen a este país que van a vender más sus productos o quieren enriquecerse más en medio de la pandemia entonces es la pregunta y plantea en este capítulo 8 que se lo recomiendo de Joseph Stigles él lo plantea muy bien y digo esto porque uno tiene que en estos momentos difíciles tiene que también aprender de expertos como él dice que ningún Estado que en medio de una crisis haya sacrificado la inversión haya reducido el presupuesto del gasto público Emma lo dice del gasto público y plantea que Estados Unidos llegó a un 115% del PIB y países como Japón andan por el 200% del PIB aquí lo que tenemos que centrar es mantener dice Stigles mantener las subvenciones a las clases más necesitadas darles poder de consumo a los más necesitados para que la economía se vuelva a fortalecer y que no caigamos más bien alimentando a los más grandes y llevando a nivel de hambre a los más pobres creo que ese es un reto por eso yo en materia de infraestructura para ubicarme nuevamente en la región he venido trabajando también y tengo que decirlo María José nos ha acompañado y eso hemos hecho yo creo que ahí no tenemos duda porque hemos peleado juntos y juntas por ese tema reuniones nos ha tocado duro a la hora de enfrentarnos a la burocracia de instituciones de Conave donde alguien si le da la gana paraliza toda la inversión un año en esta región pero en materia de infraestructura yo he planteado lo que es luces largas de desarrollo de este régimen de esta norte como tienen que ser las luces largas del desarrollo de este país y que tengo yo en las luces largas de desarrollo el tren eléctrico cuando me dijeron que iban a ampliar el tren de Limón a Chilamate iniciamos una tarea para convencer a las autoridades del gobierno a Don Otón Solís que está en el BESI para que los estudios se ampliaran hasta Muelle de San Carlos esa fue nuestra nuestra primer lucha trajimos a la presidenta ejecutiva de Incofer trajimos a autoridades para convencerlos de que no tenía sentido bueno hoy esos recursos ya están para que los estudios del tren eléctrico Limón lleguen a Muelle y ojalá estamos luchando para que llegue a los chiles porque eso nos marcaría no solo en el transporte de cargas sino nos conectaríamos el turismo de la fortuna con el turismo hacia Limón y sería una lo que se llamamos nosotros arterias de desarrollo hablamos también del centro de valor agregado en esa que María José también nos acompañó y que hemos dado porque es un proyecto que había caído la región Huerta Norte en algunos campos sobre todo San Carlos ha alcanzado con éxito la primera etapa lo que yo he planteado el éxito de la segunda etapa no está en hacer más de lo mismo por eso vender las piñas enteras no es nuestro futuro vender las yucas en una caja no es nuestro futuro sino que tenemos que buscar darle valor agregado todos sabemos que enfrentarnos a Brasil enfrentarnos a países de América del Sur el volumen no lo vamos a lograr y por eso hemos planteado la transformación el centro de valor agregado para lo cual ya tenemos los recursos ya tenemos el terreno y esperemos muy pronto sea una realidad para esta región Huerta Norte yo sé que pensé que era mucho tiempo pero se me quedó demasiado y como aquí tengo el tronómetro me quedan como 20 segundos yo les agradezco sé que también tenemos un compromiso con el país y María José lo decía tenemos opciones dos opciones hacer algo o hacer nada y no hacer nada no es una opción tenemos que buscar la forma también para que en medio de la situación económica que vive el estado costarricense podamos financiarla no tengamos miedo a la deuda tengamos miedo en que se invierte esa deuda ahí me quedo muchas gracias ambos diputados estaban preocupados al inicio por los 20 minutos y no les alcanzó vamos a ver ya para para entrar en esta en esta etapa de conversación de diálogo tenemos varias por no decir muchas consultas ciudadanas pero sí es bueno aterrizar algunas de las ideas que ustedes mostraron y en resumen yo quiero hacer una pregunta directa para ustedes hay una realidad distinta pos pandemia de la zona norte o es simple y sencillamente la misma realidad con un vestuario más trágico y que se hizo más trágico a raíz de los bloqueos de hace dos semanas para los dos la misma pregunta pero empezamos con María José ¿es lo mismo trabado o es una realidad distinta que requiere un bisturí diferente? Bueno yo creería sin temor a equivocarme que la realidad de las zonas rurales de la región Huétal Norte es una previo a la pandemia que se ha venido a evidenciar y se ha exponenciado post pandemia definitivamente la realidad si comparamos Valle Central y comparamos región Huétal Norte en este caso o zona rural siempre hay una diferencia bastante marcada lo mencionaba Ramón con el tema de la educación tema de inversión en infraestructura tema de inversión en diferentes ministerios como el Ministerio de Seguridad Pública Ministerio de Salud departamentos dentro de la Caja Costa Vicente del Seguro Social etcétera siempre hay un rezago en las zonas rurales y eso lastimosamente es algo que se ha generalizado a lo largo de la historia que se ha venido a evidenciar con mayor gravamen o con mayor preocupación o con mayor factores evidentes a raíz de la pandemia por supuesto pero sí creo que también se ha venido ¿cómo decirlo? la pandemia de una u otra forma lo ha hecho que eso se haya notado más que se evidencie pero también ha venido sí a generar un aumento de todos esos factores que ya sabemos que existen y que evidentemente muchas veces lo dejamos pasar pero que ya los sancarleños o los vecinos de la zona nos molesta o queremos buscar una solución distinta Don Luis Ramón su percepción de una nueva o la misma realidad con otro traje yo creo que la pandemia vino a sacar todo lo bueno y lo malo del ser humano también en la región de la Norte digo todo lo bueno porque para mí que el ser humano salga a protestar cuando algo no le conviene es un lujo de la democracia y eso es bueno pero digo vino también a sacar todo lo malo que tenemos en la región cuando usted ve por ejemplo el odio y usted lo percibe en las redes sociales el odio que se vive por factores que se han venido acumulando no a este gobierno yo recuerdo desde el gobierno de Oscar Arias donde hablaban ya de grupos que había que armarse para sacarlo por la fuerza y eso viene alimentándose porque hay gente de ese nivel de radicalismo bueno a partir de ahora se mezcló y esta región Huerta Norte recordemos que la polarización por temas complejos temas de matrimonio igualitario por temas aborto por temas familia se polarizó y esta región Huerta Norte recordemos las luchas con cierre de escuelas y todo lo demás que se dio bueno en estos movimientos después de la pandemia todos estos grupos se juntaron yo dije y lo dividí en tres el grupo legítimo ese que salió a la calle a defender su derecho a pagar lo justo cuando sintió una propuesta desequilibrada que hizo el ejecutivo y yo lo dije al interno y después lo señalé un plato mal servido donde se carga sobre las espaldas de los que ya estaban pagando más impuestos y entonces ese grupo legítimo salió a protestar y ese grupo que yo apoyaba la verdad y apoyo que la gente se defienda pero estaba otro grupo que estaba ahí porque odian al presidente por temas de derechos humanos porque avalos desfiles por todos esos temas y entonces ellos salieron tuvieron la oportunidad para salir a lucirse con todo su odio contra el presidente y hasta querer matarlo y entonces ese grupo estaba ahí y estaba un grupo que para mí es el más peligroso que fue el que se quedó al final del movimiento que estaba alimentado por grupos mafiosos de esta región y que lo vimos con deseos de matar a la gente lo vimos con los policías en el puente del río San Carlos cuando ya no es contra el presidente sino necesito matar a alguien para saciar mi sed y entonces ahí lo vimos lo vimos también en Chilamate en Zarapiquí como un narcotraficante le ofrecía ayuda a los movimientos entonces habían esos tres grupos y todos se juntaron para presentarnos lo mejor que es aquella gente que sale a defender legítimamente este país y lo peor que son los mafiosos lo otro es que los dejamos ahí en el centro porque en realidad que como país tenemos que crecer si somos religiosos lo primero que tenemos que tener es amor al prójimo y yo había había gente pidiendo a Dios y con ganas de matar al presidente muchas gracias Ramón vamos a continuar con las consultaciones que nos van llegando tenemos a doña María José que está atendiendo una llamada entonces vamos a empezar con algunas consultas que nos han llegado con el diputado Carranza ¿qué propuestas tienen concretas para atraer mejores oportunidades de educación a las personas de la región Huerta Norte? y eso es parte también de lo que usted exponía antes en sus primeros 20 minutos pero ¿qué propuestas hay? bueno ya yo lo decía es un estado que invierta un estado que en medio de la crisis si tiene que pedir prestado vaya al mundo a pedir plata para destinarlo a la inversión pública al mejoramiento de las condiciones para los sectores para las empresas puedan producir con carreteras como lo estamos luchando y espero que al terminar este gobierno quede la ruta asfaltada a Copevega esa es una oportunidad que la ruta capital a 250 queda asfaltada hasta Boca Tapada eso es abrir espacio para que las empresas puedan generar mayores empleos y creo que esa es una ruta la otra zona es que planteé con las luces largas del desarrollo traer el tren a muelle y se me quedaba el aeropuerto porque aquí soñamos hay veces con las luces pero las de largo plazo hoy estamos trabajando con un aeropuerto pequeño que permita el aterrizaje de aviones jet privados y otros bueno se está buscando hay una solución con la asociación de aviadores y con la agencia para el desarrollo y ya se hizo un estudio para ver las posibilidades de tener un avión con un centro de edugüece que estamos trabajando con la cámara de ganaderos para que los ganaderos tengan la oportunidad no solo de vender la carne y eliminar el intermediario sino con reuniones con Simens por ejemplo para utilizar partes del animal para productos biomédicos eso para mí son luces largas del desarrollo o como estamos trabajando con el cantón de los chiles para conectar la ruta 138 al asfaltar eso es una propuesta que tenemos ahí con el pie en el acelerador que une los chiles Caño Negro Huatuzo y Upala para que no tengan que dar la vuelta por muelle y permitir que el turismo venga a asfaltar la ruta Aguas Claras de Upala para atraer la gente de Guanacaste a Upala a Huatuzo y a los chiles o la ruta de San Rafael de Huatuzo a Nuevo Arenal que ya está terminado el consello asfáltico o la de Venado a Nuevo Arenal eso son opciones que digo yo van a permitir que las empresas puedan instalarse con rutas acordes a las necesidades y puedan generar nuevas oportunidades para la ruta Hablando de obra pública de inversión sobre todo en caminos me llega un comentario de la alcaldesa de Huatuzo doña Ilse Gutiérrez que me parece muy valioso porque usted también antes lo anotaba Ramón bueno ya se nos incorporó María José que tal vez también conoce el tema porque han sido parte de esas estrategias que ustedes manejan desde los despachos y es el comentario esta ha sido la historia de parálisis de obra pública de gran distancia me parece inconcebible la falta de compromiso del gobierno con los recursos de Conave y tiene mucho que ver con las súplicas de las zonas rurales cantones como Upala Huatuzo los chiles San Carlos en sus zonas fronterizas prácticamente son súplicas para que les intervengan caminos y nunca hay recursos y eso también y de eso también depende por ejemplo la reactivación económica de esos pequeños pueblitos cualquiera que levanta la mano primero yo pienso que vea y es en este gobierno que se da un cambio en esa materia María José es testigo antes que lo que hacían votar plata en todas las rutas en lastre es a partir de este gobierno gracias a y tengo que decirlo a un joven ingeniero hoy ya ni tan joven yo todos los veo jóvenes con 50 años ya comienza a ver todo joven entonces como Esteban Cotto que se incorporó y que comenzó a plantearle a la región Huerta Norte el tema de los sellos asfálticos porque eso es una trampa al sistema ustedes sabían que para transformar una ruta de lastre asfalto es materia imposible tiene que ir a un paquete de obras país para que le hagan los estudios y si no se hace con un 100% no se hace y entonces nunca se hace y gastamos miles de millones porque no son cientos son miles de millones todos los años echándole el hache como la ruta Copevega y hoy eso cambió ustedes vieron Pital Pital se hizo primero un sello asfáltico esa es la trampa que se le hizo al sistema con recursos de mantenimiento de carreteras se le echó el sello después no lo vamos a moler para echarle piedra y entonces dice bueno pongámosle la carpeta asfáltica eso ya está hecho de Pital Centro y yo decíamos pero si nosotros somos los que estamos pidiendo y entonces hicieron una investigación nos tardaron un año claro quiero hacer un comentario rápidamente con el tema de educación el MEP lastimosamente ha sido incapaz en siete años de concretar tan siquiera la mitad de las cantidades de las obras que fueron aprobadas con el fideicomiso del 2013 eran 167 millones de dólares los que fueron aprobados en el 2013 para que se pudieran concretar remodelaciones construcciones edificaciones para la educación a lo largo y ancho de nuestro país y no es posible que a septiembre de este año únicamente existan 47 obras concluidas de las 103 obras en total que estaban anotadas o destinadas para el uso de este fideicomiso solamente 47 obras concluidas y en la comisión de juventud niñez y adolescencia la cual yo presido hemos estado dándole seguimiento a este tema la ministra ya fue audiencia y lo que nos dice es que ya no hay plata que el fideicomiso ya se gastó todo 163 millones de dólares se gastaron en 48 obras y que va a pasar con las 56 restantes lastimosamente nosotros como legisladores no tenemos la potestad de hacer algún tipo de modificación en algo que le compete directamente al gobierno y que en 7 años lastimosamente han dejado que fluya que se gaste el recurso que no se ejecute lo que hemos hecho es alzar la voz hacer el control político pertinente denunciar esta situación porque hablábamos de infraestructura la infraestructura educativa es sumamente importante la infraestructura educativa en las zonas rurales lastimosamente y lo vemos no hay que irse muy lejos del centro de la ciudad que se haga para ver la decadencia que tienen estas instituciones que si no es por una junta que si no es por una dirección que si no es por un grupo de padres de docentes que se preocupan lastimosamente pasan años y años para que se pueda dar una solución oportuna a este tema y con lo que menciona la alcaldesa de Guatuso una mujer sumamente empoderada una mujer de agallas y trabajadora doña Ilse que realmente es de admirar las luchas que da tiene razón se ha costado tanto que los gobiernos vuelvan a ver a Guatuso y no solo Guatuso Upala los chiles el norte norte lastimosamente muchas veces ha estado abandonado y no solamente en tema de infraestructura vial cuántas veces lleva esta señora luchando para que le den un microbiólogo para que tenga también una mejora en temas de salud y nos han vacilado todos porque hemos solicitado audiencias le hemos buscado la colaboración para que se le amplíe la categoría y lastimosamente no se ha tenido la respuesta oportuna que se ha querido y aquí rápidamente quiero recordar el 15 de febrero de este año tuvimos una reunión en Conavi donde participó la municipalidad también y tuvimos varias rutas importantes donde tenemos compromisos y las voy a mencionar porque hay una también de Guatuso pero por ejemplo ruta 227 Buenos Aires Copevegas se le va a hacer un perfilado en 36 kilómetros es la vía que va justamente hacia Crucitas la ruta 250 Pital Boca Tapada se colocará el perfilado que era lo que mencionaba el diputado Carranza que ya ha avanzado bastante ruta 752 Pocosol es la que mencioné yo con anterioridad que hoy estamos viendo ese fruto que lo que se está colocando es un sello asfáltico la ruta 751 de Boca Arenal Vuelta Cope que también se colocará un sello asfáltico pero otras rutas importantes como por ejemplo en Guatuso las 733 y las 139 o en los chiles las 760 y las 761 serán intervenidas y es el compromiso que tenemos y es el compromiso que hemos estado alzando la voz para poder darle una respuesta integral a estos cantones que como menciono lastimosamente han estado tan abandonados por tanto tiempo perdón perdón consultan aquí señores diputados sobre propuestas que impacten al sector turismo al agro en los distintos cantones de la de la zona norte en estos momentos también que requieren atención si mire en el campo del sector turístico por supuesto que uno de los sectores más golpeados por la pandemia que difícil es prometerle algo al sector turismo mientras los turistas no lleguen es que aquí lo que necesitamos es que lleguen ya dichosamente a través del gobierno se abrieron los aeropuertos y las líneas aéreas para que para llamarlos y para eso es que aquí tenemos todo una polémica la gente dice abra todo si este país no es seguro para los turistas la gente no va a venir si aquí tenemos un país totalmente abarrotado por COVID los turistas no van a venir lo primero es poder garantizarle a los turistas un país seguro un país con una seguridad social como la que tenemos y había varias propuestas en ese sentido para establecer alguna escoger el turista Costa Rica puede hoy día escoger el turista que quiere venir y que pueda pagar por ejemplo a través de la seguridad social garantizarle a través de la seguridad social pero es un tema amplio que le hemos estado viendo precisamente con un sancarleño que nos hizo una propuesta y entonces ahí sí tenemos primero incentivar el turismo local que ya se ha estado haciendo con campañas y en esto felicito a la municipalidad de San Carlos que trabajó una campaña bastante positiva en eso y para el sector agropecuario mire aquí yo tengo dos proyectos dos proyectos de ley porque hay que hacer una diferencia entre el sector agroexportador el sector agroexportador tiene representación si usted ve tiene la cámara de piñeros o urbana tienen representación principalmente o tiene la cámara de raíces y tubérculos tiene representación el sector agroexportador tiene institucionalidad a su servicio tiene Procomer Comex y Ministerio de Economía tiene inversión del Estado para ayudarles pero cuando hablamos del pequeño y mediano agricultor cuando hablamos del mercado interno tenemos un sector totalmente desprotegido totalmente desprotegido y aquí voy contra el actual gobierno y el anterior no se ha hecho nada y algunas pocas esfuerzos sí son significativos no se perdón ni nada y los extremos siempre nos llevan a tener que rectificar se ha hecho muy poco pero tenemos y aquí tenemos que ponernos de acuerdo tenemos una gran oportunidad a través del PAI y ahí digo lo que se ha hecho el PAI es un mercado interno de compras institucionales de 170 mil millones de colones que la ley la única ley que protege a los agricultores nuestros y que la tiene el CNP por eso muchos tienen proyectos de ley para desaparecer el CNP pero es para matar esa ley que obliga al Estado dice esa ley aun cuando se le compre a un precio superior si es un agricultor se vale por el impacto social que esto tiene bueno se pasó en este gobierno de 30 mil millones que compraba el PAI en el gobierno al final del gobierno Guillermo Solís y ya vamos alcanzando los 80 mil millones de colones bueno ¿qué hemos hecho? bueno yo a nivel regional he andado con Roger dichosamente el presidente ejecutivo del CNP es muy accesible y es un hombre que se pone las botas en la carne de nosotros la carne del hospital San Carlos que consumen los pacientes del hospital San Carlos venía de Pérez Celedón y de un empresario privado ahí no era un comerciante viene todavía porque no se ha corregido bueno nos reunimos con el presidente ejecutivo del CNP y el director del hospital para buscar formas la cámara de ganaderos hoy ya gracias a Dios es proveedora del PAE ya es la que le compra inicialmente como un regulador y está inyectándole ahí pero además tenemos este proyecto de ley hay dos proyectos de ley el 21.935 y el 21.965 este proyecto lo que busca es devolverle por lo menos el que presentamos nosotros que es el 21.965 que se hizo con banca de desarrollo lo que pretende es devolverle la tierra a los pequeños productores y quien no recuerda por ejemplo los pequeños productores de Proagroín en Tital que les quitaran las parcelas porque una organización les cobraba a ellos pero no le pagaba al banco y esas familias las echaron a la calle y entonces este proyecto lo que dice es primero que se paguen con un monto de banca de desarrollo creo 5 mil millones de colones se paguen las cuentas de todos los más pequeños que hay gente que debe 300 mil colones y por eso no tiene acceso a un bono porque tienen a deuda pendiente que se paguen todas esas cuentas y dice este proyecto que aun cuando aquella familia le hayan quitado la parcela si el banco no se la ha trasladado a terceros se le devuelve y además le inyecta capital para que comience a trabajar yo creo que esto para el sector agropecuario es lo que necesitamos necesitamos el seguro de cosechas para el sector agropecuario que hemos venido peleando necesitamos los bancos del estado que le presten al agricultor con garantías mobiliarias y aquí yo recuerdo a mi papá hace muchísimos años cuando construyó instaló una lechería y el banco ¿cómo le prestó el Banco Nacional la plata? marcaba las vacas oye hay una ley que obliga al Banco Nacional a hacer eso pero no le da la gana hacerlo y entonces papá decía que maravilla y después cuando estaba terminando de pagar la deuda decía no me sirve terminar de pagar le decía ¿por qué? porque pierde el veterinario porque el banco además le mandaba a un veterinario a revisar porque eran sus vacas al final las vacas eran del banco eso hoy no existe eso hoy no existe y eso tenemos que rescatarlo y María José tenemos que revisar la ley porque ahí está la ley que los obliga a hacerlo además es por ley pero no le da la gana tenemos que trabajar juntos y juntas yo creo para que realmente esos instrumentos que están para los más pequeños no para los más ricos que tienen garantías suficientes sino para los más pobres se haga realidad sí definitivamente dos sectores sumamente importantes para la región Huerta del Norte para el Cantón de San Carlos el turismo y el agro se han visto bastante afectados bastante afectados volvemos a lo mismo por estar en una región rural y que esto ha desencadenado olvidos a lo largo de la historia pero también afectados a raíz de la crisis económica que estamos viviendo como país en abril empezando no más lo que era la pandemia el turismo la zona norte en específico tuvo una afectación oportuna un emblema turístico a nivel nacional tuvo una afectación de aproximadamente 8000 cancelaciones de reservas lastimosamente esto genera un impacto bastante fuerte en todos los encadenamientos productivos de la región a raíz de esto también bueno a tan solo unos días de que iniciara la pandemia nosotros colaboramos desde el despacho para que la entonces ministra de turismo doña María Amalia pudiera conversar con la cámara de turismo de la fortuna conversar también con la cámara de comercio de la zona norte y así poder ir buscando estrategias ir buscando soluciones ante una problemática agraviante que sabíamos que apenas iniciaba definitivamente se tiene que ir entendiendo la transformación y la nueva normalidad a la cual nos tenemos que acoger pero también dar las herramientas darle las herramientas a estos sectores que tanto tanto apoyo requieren y mezclando un poco el tema del turismo con el agro quiero hacer una analogía realmente bueno no sé yo creo que prácticamente todos los los panelistas de esta mesa podemos tener algún tipo de de deuda con un banco algún préstamo no es posible que para uno sea más fácil y los requisitos sean más sencillos ir a pedir un préstamo para comprar un carro ir a pedir un préstamo de banca para el desarrollo para ir a cambiar la cerca de mi finca que si soy productor o para ir a fortalecer mi emprendimiento si estoy empezando un proyecto de una panadería o cualquier otro negocio que me va a llevar sustento realmente son engorrosos la tramitología que nos están en los cuales nos estamos envolviendo que esas son las principales pautas que tenemos que ir modificando nosotros igual a lo interno de la asamblea legislativa una propuesta de la diputada niño que venía a reformar lo que era banca para el desarrollo fue acogida en los primeros meses de legislatura sin embargo somos conscientes de que cuesta todavía que ese que ese recurso se asigne y según hemos analizado hay aproximadamente 700 mil millones de colones de banca para el desarrollo que no están siendo asignados 700 mil millones de colones que podrían estar favoreciendo a muchísimos salvicenses a salir adelante de una situación a cuantos agricultores se les podría estar ayudando en sus necesidades ante la pandemia que estamos estamos viviendo pero bueno de igual manera hay una propuesta este la ley de de un proyecto de alivio justamente fiscal que tenemos que ver sus sus componentes de una manera más detallada para así poder valorar si realmente es una una propuesta que va a venir a generar fortalezas para estos emprendedores y agricultores turísticos que necesitan de una atención en estos momentos muchas gracias a María José me distraje porque me asomé por la ventana y eran el atardecer que está haciendo el hermoso volcán arenal rojititito por eso me distraje hermoso está la la tarde aquí en Ciudad Quesada tenemos muchísimas muchísimas otras consultas como en las otras sesiones lo que hacemos es comprometernos con las personas a que se las referimos a los en este caso los señores diputados por medio de correo electrónico y ellos nos las responden para poder enviárselas a la a la gente porque recordemos que esto es un ejercicio también de participación ciudadana entonces ojalá si pueden comprometerse a responder esas preguntas vía correo para que no queden ahí en el aire muchísimas gracias a ambos vamos a darle el pase a Isaura que nos haga el resumencito de lo que ha sido esta jornada este tercer conversatorio bueno muchísimas gracias a Marcela y a las dos diputaciones que nos han acompañado el día de hoy don Luis este María José agradecerles el bueno los aportes también agradecerles a las personas que hicieron cada uno de sus aportes en redes y pedirles las disculpas porque nos desponectamos un momentito y este pero bueno luego recuperamos la conexión parte de la de la situación con la nueva realidad vamos a ver bueno las dos los dos compañeros compañero y compañero nos hacen una descripción verdad de la región bastante detallada podemos decir de algunos aspectos María José nos plantea que la situación económica no puede dividirse o fraccionarse estamos en un contexto donde hay una crisis pero sí recalca el tema de las particularidades más adelante lo retoma también don Román Carranza de la necesidad histórica o la deuda histórica que se han tenido en los gobiernos sobre los territorios verdad y esas diferencias que no han sido atendidas como corresponde y las particularidades propias de la región Huétar Norte vamos a ver María José nos hace también un tema como de recuento de las acciones que ella ha realizado y recalco un aspecto importante que ella menciona lo que es el tema de las conversaciones el diálogo en estos momentos hace alusión a esos procesos que ella también ha venido acompañando que bueno que es parte de su función verdad el tema de las diputaciones ese cargo que le hemos asignado a través del voto ciudadano la cercanía con la ciudadanía pues agradecer yo creo que sí como persona pero es parte digamos de las funciones que ustedes han asumido de esos diálogos con los diferentes sectores pero resaltar acá lo que han mencionado de considerar y la escucha de cada una de las posiciones y sus necesidades planteó María José una revisión o una síntesis de la situación económica y lo que representa el estado de crisis y refiere al tema de la deuda lo que ha planteado el presupuesto 2021 algunas opciones que ella plantea plantea de que el fondo monetario a partir de la lectura de profesionales es una de las opciones para principalmente para la rebaja de intereses plantea que también hay otra vía de que sin fondo monetario no es buscar otras opciones con otras entidades buscar una reducción del del BIP reducción del gasto público una una énfasis importante que nos hace la señora diputada de cómo hacerlo paulatinamente y no acrecentando el tema de los despidos o porque nos haría un aumento de la pobreza implementación de ventanillas únicas esto es un elemento importante que ella nos ha planteado la simplificación de trámites y reforzar el tema de teletrabajo verdad que hoy si bien es cierto la pandemia nos ha orientado a muchos sectores y me incluyo como funcionaria pública a asignar el tema de teletrabajo que sea una opción para el sector lo cual también representaría un 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 elemento importante para el rebajo del costo hacia las instituciones la inversión del gasto planteaba también el uso del SICOP y digitalizar Hacienda que esto me parece importante de todas estas propuestas que ella nos plantea como también algunas que voy a mencionar de don Ramón es el cómo verdad hacen referencia algunas propuestas de ley o proyectos o expedientes que ellos vienen trabajando pero en toda esta gama es cómo podemos aterrizar cómo podemos implementar estas acciones y tal vez es parte de lo que la ciudadanía también estaba moviendo en redes sociales cómo cuáles son esas propuestas concretas en el caso de don Ramón Carranza nos hace un detalle de cada una de las necesidades y los aspectos incluso por ejes de forma ordenada seguridad salud educación infraestructura resalto el llamado que hace don Ramón Carranza a María Inés hacer énfasis en el trabajo conjunto en los temas que se están planteando como también la articulación que han venido teniendo con María José Corrales en los proyectos de infraestructura propuestas concretas que nos plantea don Ramón Carranza el tren eléctrico hacia la zona norte verdad esa parte él plantea de importancia para el desarrollo el centro de valor agregado que ha venido trabajando también en conjunto según lo menciona con María José vamos a ver porque fueron muchas cosas vamos a ver el tema educación creo que esto es importante un estado que invierta en educación más allá esto hay que reforzar es una propuesta que plantea don Ramón Carranza necesidades de mejora en caminos con el tema de infraestructura haciendo alusión también al aporte de la señora alcaldesa y la necesidad que hay de mejorar los procesos que también reafirma más adelante María José en el tema del turismo siendo nuestra región un potencial importante el incentivo del turismo local ofrecer la seguridad en temas de turismo que plantea don Luis Ramón y en el tema agro la diferencia de este sector agro exportador con el pequeño y el mediano y esto es importante lo que cierra María José diciendo con los procesos de ley y de propuestas hacia la banca para el desarrollo cómo podemos hacer para mejorar las condiciones de este sector que generan empleo que generan seguridad que generan salud y desarrollo al territorio cómo podemos concretar creo que son muchas o algunas de los aportes que pude rescatar de las dos personas panelistas invitarles como padre y madre de la patria que la ciudadanía los ha elegido hoy hacer un llamado en este espacio que hemos articulado desde la universidad estatal a distancia en conjunto con San Carlos Digital a ofrecer un espacio de diálogo un espacio de diferentes sectores si ustedes fueron testigos tuvimos tres momentos importantes donde dimos un pequeñito pincelado de las necesidades y aquí es ceblando con ustedes para escuchar cuáles son las propuestas más cercanas desde la posición y esa silla tan importante que ocupan pero también hacerles ese llamado a que escuchemos que nos escuchen como decíamos decían en los aportes de la ciudadanía en el ejercicio que hicimos que nos escuchen que inviten a los otros sectores a ser abiertos al diálogo a poder buscar propuestas ustedes han planteado ideas interesantes ideas que son más allá de lo interesante son necesarias pero cómo las ejecutamos cómo las vamos a llevar a buen puerto ¿verdad? y esto yo creo que es una situación que nos compete a todos todos y todas tenemos responsabilidades para que el desarrollo camine pero hoy ustedes tienen un papel importantísimo y la mediación que ustedes puedan hacer a partir del trabajo que hacen pero también como electos de esta región yo creo que es lo más idóneo y que hoy todos en esa responsabilidad todos y todas también tenemos voz para poder construir y ojalá que ustedes nos puedan apoyar como región y podamos estar más de la mano y que este no sea solo un diálogo sino sea el primero de muchos que la ciudadanía pues necesita que la ciudadanía pues reclamamos y que necesitamos que ustedes podían también ejecutar muchísimas gracias Marcela y muchísimas gracias a los dos panelistas muchas gracias a Isaura por este resumen también a los señores diputados bueno ayer tuvimos en este conversatorio a un grupo de panelistas representantes de distintos sectores no sé si lo lograron ver estaba el sector cooperativo el sector agro el sector todo el sector productivo sociedad civil sindicatos educativos había varios varios sectores una discusión muy rica ayer porque todos manifestaron sus inquietudes y preocupaciones y algunos habían planteado preguntas directas también para los diputados que vamos a tener que transferirlas por medio de correo electrónico o vamos a tener que hacer otro diálogo pero en las cuatro horas para que nos dé para que nos dé tiempo de verdad que muy agradecida a nombre de San Carlos Digital a nombre del CITED a nombre del Instituto de Formación Municipal a nombre de Onda UNED señores diputados por este espacio tenemos dos minutos uno para cada uno con un mensaje un mensaje final a toda esta gente que que está en depositan ustedes la esperanza de mucho de lo que tiene que ver con esta crisis aquí en la región norte María José Sí definitivamente la situación que estamos viviendo como país como región es alarmante es preocupante sin embargo estos momentos es donde nos lleva a sacar lo mejor de nosotros como sociedad y a sacar las mejores propuestas y las mejores posturas y definitivamente los sanjarleños los vecinos de la zona norte estamos hechos de una madera fuerte de una madera que se transforma en una madera que está dispuesta a hacer lo que tiene que hacer para salir adelante no me cabe la menor duda de que tenemos que tomar decisiones importantes que tenemos que tomar decisiones relevantes para la historia de nuestro país y que lo vamos a hacer vamos a dar la cara como lo hemos hecho a lo largo de estos dos años y medio vamos a estar presentes en las comunidades respondiendo y explicando el porqué de nuestras decisiones pero sobre todo también escuchando escuchando las necesidades de cada uno de ustedes escuchando el clamor de la gente que nos eligió para que nos representáramos y sobre todo también buscando esa ruta que nos venga a ayudar a salir adelante estoy en total disposición siempre de conversar mis redes sociales están totalmente abiertas y ahí normalmente comunico todo el quehacer legislativo María José Corrales diputada o María José Corrales en Twitter esos son Facebook y Twitter el correo maria.corrales arroba asamblea.go.cr estamos de verdad en total disposición para recibir todos sus comentarios sus inquietudes sus propuestas y así poder establecer una relación más directa y más cercana con todas las personas de la zona norte muchas gracias una vez más Sebastián y Saura Marcela por este espacio por permitirnos conversar con la comunidad y por permitirnos llevar el mensaje de lo que estamos haciendo día con día muchas gracias a doña María José o a usted le quedaron como 30 segundos nada más muchas gracias de verdad para todos y para todos y por habernos acompañado decirles que como país tenemos un gran reto hacer justicia yo antes les decía no hacer nada no se vale pero no les dije que hay que hacer tenemos que aprobar renta mundial tenemos que aprobar renta global tenemos que poner a los ricos a pagar como ricos y a los pobres pagar como pobres no se vale si tenemos si tenemos que poner impuestos bueno pongamos yo no estoy tan desacuerdo con las transacciones pero pongámosle monto para salvar a los más pobres y que los que pueden contribuir contribuyan con las finanzas creo que yo estaría de acuerdo este país requiere hacer algo es que hundirnos no es una posibilidad los que vivimos aunque fuera en la cola a los 13 años tenía la vida cuando se pasó 78, 82 no queremos que las generaciones actuales vivan porque se sacrificó en materia educativa un montón un gran grupo poblacional que no pudo ir al colegio que no pudo ir a la escuela podemos permitir eso Costa Rica hoy más que nunca requiere de un acuerdo nacional en medio de toda la pandemia un acuerdo nacional y un sacrificio aún mayor para poder salir adelante muchas gracias ambos me está llegando aquí al interno vamos a incluirlo porque es un tema actual y me han llegado como dos preguntas el tema de la pesca arrastre don Luis Ramón lo votó en contra incluso hizo pública su petición al presidente del veto y doña María José no lo pudo votar porque está en cuarentena desde ayer pero el voto era en contra también entonces nada más porque hay gente que está preguntando porque evidentemente es un tema actual y hagamos la gran campaña para que el presidente lo vete a mí me dicen ¿por qué no se lo dice directamente? ya se lo dije pero también tenemos que hacer la presión social como sociedad civil deberíamos asumir ese compromiso de exigir el veto de esa ley muchísimas gracias de verdad a todos muchísimas gracias a ustedes que a lo largo de estos tres días nos han acompañado en estos conversatorios un ejercicio que planeamos trabajamos Isaura y José Gregorio Zoro más que yo y mucha otra gente atrás pero que sin duda es el primero de muchos que podemos ir generando espacios de conversación de diálogo de participación ciudadano que son tan ricos y tan necesarios en estos momentos muchísimas gracias buenas noches gracias Marcela y gracias a los señor y señora diputada que nos acompañaron el día de hoy don Luis Ramón doña María José y gracias a usted por sintonizarnos gracias a las radios del ICER que estuvieron sintonizadas con esta señal en toda la zona norte hoy es en Upala estuvo los chiles y siempre tuvimos también la colaboración de la Cruz de la Radio Cultural de Tilarán de la Radio Cultural de Talamanca así que Radio Cultural de Pital Guatuso entonces de verdad el agradecimiento y por supuesto San Carlos Digital al Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED al CITED Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica para la Educación a Distancia y así despedimos esta transmisión muchísimas gracias y este volvemos entonces al Control Master para que ya despedamos esta transmisión mañana eh mañana no en media hora arrancamos con el concierto de la Federación de los Estudiantes así que tendremos buena música acá desde desde el Paraninfo Danielo Duer Quirón de la UNED este para todos los y las estudiantes estará con nosotros Pedro Camani estarán otros grupos más así que muchísimas gracias y los despedimos así nos vemos en media hora chao por la red OndaUNED.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal OndaUNED.com verdaderamente acortando distancias y lejos y lejos y lejos y lejos y lejos y al